LITORIS Quinta no vamos a hacer eso ¿Dónde eres tú? ¿y tú eres? Eres muy rápido Asad las bien, ¿eh? ¡Oye, bien, no! ¡Joder! Es que, vela, tenemos compromiso con los dentistas y el que se cae... A ver, tomá la teta que se... Y asad a todos. Dos a tres. Bueno. Bueno. Vamos a ver. Tira el otro también. ¿La otra cuál? ¿Esta? Sí, una, una. No, la pequeña, la otra pequeña. Son grandes, ¿eh? Se dan 50 kilos de un año pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Yo no estaría más, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no, no. 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 Un poco para que descalse el Mateo. 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 Tiene que estar un poquitín. Sí, sí, está bien. ¿Muchos han mirado el estorario o qué? Joder, ahí ha dado uno. Igual en canción, has dado la canción. Uy, son hermosas las castañas, ¿eh? Muy buenas, Daniel. ¿Sí? Estamos diciendo... Oye, me da... Eso ya es... Hay uno, pero ya no viene a mí, ¿a qué? Porque ya está controlando. A ese no lo he visto que ya le doy yo. O a ese no lo he visto que nada, no sé quién. Es lo que no sé, que ya lo vamos a... No, pero hoy fue la castaña este año, ¿eh? Mejor que lo hayan pasado. Sí, sí. Y malas... Cuántas cosas hay? Cinco, seis, ahora ya no la ha venido, amor, ¿eh? Amor, ¿eh? Sí. Seis, seis, ahora con amor, ¿eh? Yo quiero una. La última, la última que queda es una caca. No, no, pero si hay uno para tocar un poco aquí. No, pero la última. No, no, pero si hay una... No, pero si hay una... No, no, pero si hay una... No, no, pero si hay una... ¡SUSCRÍBETE! Amén. ¡SUSCRÍBETE! Hay pero es lo que está querido. Está más poca luz aquí. ¡Un gobernador debows! Ya lo creo. 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 Gracias. 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 Gracias.